Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Madres de neonatos que fallecieron al interior de la clínica Laura Daniela entre 2016 y 2017, realizaron una protesta la noche de este jueves para seguir clamando justicia. Fueron judicializados padre y abuela paterna de un menor de tres años que falleció por maltrato físico aquí en Valledupar. El diputado Raúl Romero aseguró que algunos municipios del departamento del Cesar, entre ellos Pailitas, en donde se vivió el conflicto armado, fueron excluidos del PD. Este domingo, Valledupar marchará contra el abuso y el maltrato infantil. Fueron judicializados padre y abuela paterna de un menor de tres años que falleció por maltrato físico aquí en Valledupar. Aterrador fue el testimonio del fiscal a cargo de imputarle los cargos a Orlando Alfonso Montes Villarreal y Omaira Benilda Villarreal Ordús, padre y abuela de un menor de tres años, asesinado a golpes, quienes serían los principales responsables de este crimen. En la vista pública, el ente acusador develó los detalles de la manera tan cruel y violenta como perdió la vida al infante. Según el relato del delegado del organismo investigativo, la pequeña víctima sufrió graves golpes durante tres días que le ocasionaron la muerte. El fallecido estuvo bajo el cuidado de su progenitor y su abuela, hecho por el cual fueron vinculados a las pesquisas de este macabro hecho. Las contusiones que sufrió el pequeño al parecer fueron ocasionadas en la vivienda del antes mencionado, ubicada en las torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El niño sufrió desprendimiento del hígado y otros hematomas que al final le ocasionaron el deceso el pasado 19 de febrero. Montes Villarreal llevó ese mismo día al menor al CDB en compañía de su compañera sentimental, otra menor de 14 años, al mencionado centro asistencial, donde los galenos al examinarlo confirmaron que había llegado sin signos vitales. Desde ese momento, agentes de la SIJIM y la Fiscalía iniciaron una ardua investigación y luego de conocer los resultados de la necropsia, detuvieron al padre y a la abuela, quien al parecer sería cómplice del maltrato infantil. Los procesados fueron detenidos por el delito de violencia intrafamiliar y homicidio agravado, y en la imputación de cargos no aceptaron responsabilidad en las mencionadas conductas punibles. Al final del audiense se impuso medio aseguramiento en centro de reclusión. La defensa apeló y se sustentará el día lunes. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial en CNC Noticias. Varios pacientes de un centro de atención para drogadictos al parecer ocasionaron una conflagración para fugarse del lugar ubicado en inmediaciones de la Feria Ganadera, ubicada en la vía Valledupar-La Paz. En medio de la conflagración resultaron cuatro pacientes lesionados y una psicóloga que labora en la fundación Hombres de Bien. Al sitio acudieron el cuerpo de bomberos, la policía y varias ambulancias en medio de la alteración del orden público. Las llamas fueron controladas y en medio de la emergencia algunos pacientes aprovecharon para huir del lugar. Las instalaciones de dicho centro están en la Casa de Campo Madrigal, con el fin de que estas personas tengan un ambiente agradable y confortable para ello. De acuerdo al director de la fundación, adecuaron las habitaciones con baños privados, aires acondicionados, piscinas, canchas de fútbol y caballo de paso para las terapias de rehabilitación. El proyecto Hombres de Bien comenzó a funcionar en la capital del Cesar el pasado 4 de junio, siendo el primer centro en la ciudad en donde los tratamientos son gratuitos. Además cuenta con profesionales en las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, como también hay facilitadores terapéuticos. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas triple A. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Se cumplió la audiencia de escrito de acusación en el juzgado segundo penal del circuito a Nelvis Morillo Morillo y a Arián Eduardo Garnendia Romero, de 19 años, venezolanos, indicados por la Fiscalía 7 seccional por los delitos de coautoría en homicidio agravado y hurto calificado agravado, donde resultó víctima el médico Walfran Suárez Infante, de 53 años, auditor en la Secretaría de Salud del Cesar y profesional oficial de la Reserva del Ejército. En hechos ocurridos el día 17 de septiembre del 2019, con elemento contundente en su vivienda ubicada en la carrera 16 con calle 9 del barrio San Joaquín de Valledupar, a los jóvenes lo capturaron unidades de la policía de vigilancia con un bolso de marca Vélez y un computador portátil de propiedad del profesional de la salud. Obra en el expediente que los policiales ingresaron al inmueble y encontraron en la sala el cadáver de Suárez Infante, tendido con múltiples golpes y escorillaciones en su rostro, le habrían provocado la muerte mediante asfixia. El juez de conocimiento programó para el próximo 23 de marzo la audiencia preparatoria. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581 5016, whatsapp 302 277 07, Bailman domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Les factura las pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Almojábanas. La Paz, Cesar. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello, en el Canal 2. En el municipio de Manaure, a través del Canal 8. Y en el municipio de La Cagua de Ibirico, en el Canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Con una inversión de 6.367.740.555 pesos, la Administración Municipal adjudicó el contrato de transporte escolar que beneficiará a 2.897 estudiantes de Valledupar, sobre todo de corregimientos y veredas y demás zonas de difícil acceso. El transporte escolar es una estrategia que establece el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación para establecer un mecanismo de permanencia y asistencia a las instituciones educativas como un beneficio para todas aquellas personas que se encuentran alejadas de estas instituciones como tal. Así las cosas, la Secretaría de Educación junto a la Secretaría General Local informaron que tendrán acceso a 110 rutas durante 165 días de los 180 correspondientes al calendario escolar. Tenemos 2.867 estudiantes beneficiados, dentro de los cuales vamos a hacer una distribución en la zona rural y en las zonas marginales de la ciudad de Valledupar. Al tiempo que la Secretaría General, Margaret Arzuaga, explicó que es motivo de alegría para el municipio la adjudicación de este contrato a través del Consorcio Transporte Santa Cecilia, integrado por el Consorcio Transcar Limitada, Transporte Mamonal, Sociedad Transporte del Caribe y Cotransporte de Valledupar. Fue una licitación pública que demoró aproximadamente 45 días, el contratista se llama Consorcio Transporte Santa Cecilia, la contratación de transporte va a durar 165 días con 110 rutas. En el Consejo de Valledupar, la Secretaría de Salud Municipal detalló situación del dengue. Ya nosotros iniciamos lo del control químico en todas las comunas de Valledupar, hemos ido a los barrios donde tenemos mayores casos y ya la otra semana continuamos intensificando las acciones diferentes. Las capacitaciones de los profesionales del área de la salud también las iniciamos sobre el manejo del protocolo de dengue para que tenga adherencia y pueda realmente tener un control de ese paciente que llega y que ingresa como caso sospechoso de dengue. Siete concejales fueron los proponentes del tema, Jorge Pérez Peralta, uno de ellos, salió insatisfecho del debate político pues la problemática de la enfermedad es mucho más grave para él, sobre todo teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Salud ubica a Valledupar en el cuarto lugar con más casos. Dentro de la presentación se conoció que en lo que va del 2020 desde la semana 1 a la 7 han reportado 660 casos, 443 dengues, 223 confirmados por laboratorio y una mortalidad. Los números evidencian aumentos respecto al 2019, año que para la misma fecha notificaba aproximadamente 312 casos. La situación es alarmante, lo explicado por la secretaria Lina de Armas da como resultado que desde comienzo de año cada día se estaría atendiendo 11 pacientes sospechosos, de los cuales 4 a diario serían confirmados. Bueno, aparte del control químico, también dentro del plan de intervenciones colectivos que es donde se programan las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vamos a vincular al sector educativo, a los colegios públicos, a los niños, porque se nos está presentando más casos en las personas menores de 18 años. Entonces los vamos a vincular activamente con el proceso educativo para poder desarrollar en ellos una cultura de autocuidado y que ellos lleguen a donde sus padres y a donde sus vecinos para poder nosotros también tener en cuenta que el principal problema de la transmisión del dengue es el control peridomiciliario de las condiciones higiénicas, de las viviendas, de los reservorios, de los criaderos, del agua estancada y si desde la vivienda nosotros no tenemos ese control, así hagamos control químico, pues vamos a tener dificultades. Por otro lado está el tema de vigilancia epidemiológica, es decir, estar pendiente de todos los casos notificados que lleguen a las instituciones prestadoras de servicios de salud y que nos reporten para hacer el estudio de campo y hacer el seguimiento de ese paciente para mirar cómo está haciendo el tratamiento que le están haciendo para evitar de que ese paciente nos evolucione a un dengue grave y a una muerte que es lo que pues no queremos tener. En el recinto varios concejales debatieron lo explicado por la líder de salud local y expresaron que una de las falencias son las demoras en la contratación del personal capacitado para atender la enfermedad y de estudiar las muestras encontradas. A su turno, Lina de Arma manifestó que el proceso de contratación está en camino y explicó que toda inversión pública requiere una metodología general ajustada exigida por el Departamento Nacional de Planeación. Y en ese orden de ideas ya radicamos el proyecto, estamos a la espera de su aprobación para iniciar la contratación de mucho más personal de apoyo de que hoy contamos como planta global de la Alcaldía de Valledupar. Sí, ya lo estamos haciendo, en las capacitaciones de dengue ya veníamos incluyendo el tema de coronavirus, las capacitaciones, apoyo de desarrollo de capacidades que estamos haciendo en las diferentes instituciones prestadoras y en las EPS del municipio, entonces ya veníamos adelantándonos con eso. Este domingo Valledupar marchará contra el abuso y el maltrato infantil. Debido al reciente caso de maltrato infantil en el que perdió la vida un niño de tres años en Valledupar cuando estaba bajo el cuidado de su padre, quien fue capturado al igual que la abuela del menor, se lidera en la ciudad de una marcha contra el abuso y la violencia de menores de edad para el próximo primero de marzo. Valledupar, te tengo una invitación. Este domingo primero de marzo vamos a recibir el mes con una maravillosa actividad, una marcha. Vamos a marchar en contra del abuso infantil. Vamos a marchar en favor de esas familias que han sufrido esa pérdida. El punto de encuentro es la glorieta de los músicos a partir de las 8 de la mañana. Vamos a caminar desde ahí, recorremos la calle 16 hasta el Parque de las Madres. ¿Y por qué el Parque de las Madres? Porque tiene un valor para cada uno de nosotros como valduparenses, ¿verdad? En ese lugar vamos a realizar algunas actividades, unas charlas con un especialista en todo el tema de sexualidad infantil. Así que no te lo puedes perder. Vamos a hacer domingo 8 de la mañana en la glorieta de los músicos. ¿Cómo vas a ir? Vístete de blanco, un suéter, una camisa blanca, un vestido blanco, lleva globos, lleva una pancarta. Invita a tu familia, papitos, mamitas. Vamos en familia, lleva a tus niños y vamos a poder disfrutar de una hermosísima actividad diciéndole al mundo entero que estamos en contra del abuso infantil, que estamos en favor de los niños, que ellos tienen una voz y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros marcharemos por ti. El gestor de esta iniciativa es el abogado Jay Vidal, quien por diferentes medios ha promovido esta campaña, la cual se han unido diferentes fundaciones, organizaciones, con el fin de promover una infancia digna en la capital del Cesar. Las personas que quieren unirse a esta jornada pueden hacerlo llevando una pancarta con mensajes alusivos al maltrato y abuso infantil y si lo deseen, llevar globos blancos y camisetas del mismo color. Las fundaciones, organizaciones sociales, colegios, grupos de payasos y animadores en Mediupar, entre otros que deseen sumarse a esta iniciativa, se pueden contactar a través del celular 304-624-8264. El diputado Raúl Romero aseguró que algunos municipios del departamento del Cesar, entre ellos Pailitas, en donde se vivió el conflicto armado, fueron excluidos del PDE. Raúl Romero, diputado del Cesar, ve con preocupación que solo ocho municipios del Cesar fueron beneficiados con el programa de desarrollo con enfoque territorial conocido como PDE, el cual es un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. La inconformidad que tengo y la molestia que tengo es que ese decreto 893 de 2017, con el cual el gobierno nacional determinó los municipios PDE en el país, en el Cesar solamente tenemos ocho, pero me parece muy injusto que no hayan incluido a municipios como Curumaní, como Pailitas, como Pelaya, como Tamarameque, municipios que hoy siguen siendo afectados por el conflicto armado. Hace poco el ELN hizo un paro armado en el cual allá fue donde se sintió fuertemente este paro. Seguen estos municipios afectados por el conflicto armado, sin embargo, hoy no tienen el privilegio de estar con municipios PDE. Digamos que con esto no beneficiándose de unos recursos importantes de regalía que son alrededor de 1.5 millones en todo el país, que más o menos por municipio en el bienio podrían estar invirtiéndose alrededor de 15 mil millones de pesos que servirían para resarcir ese daño causado por este conflicto de más de 40 años. Entonces hoy estoy invitando a la bancada parlamentaria de todo el departamento del Cesar para que unamos esfuerzos junto con nosotros los diputados y le exijamos al DGP que revise para que estos tres, cuatro municipios del centro del Cesar, incluso Chimichagua también, queden como municipios PDE y puedan allí beneficiarse de esos recursos de regalía que están alrededor de 1.5 billones de pesos. Si uno revisa ese decreto 893, encuentra que las variables que tomó el DNP para escoger estos ocho municipios son variables que están muy obsoletas. Año 2005, resultados del DANE, año 2005, que obviamente las situaciones han cambiado. El número de víctimas allí no obedece a la realidad que sufrieron estos municipios que hoy reclamo yo que se han incluido dentro de los PDE. Entonces, sí, sí se puede revisar estos municipios porque considero que las variables que se tomaron para la escogencia de estos municipios no fueron las más adecuadas ni las más actualizadas. Es de anotar que el representante de la Duma del Cesar no pretende que los municipios ya elegidos en este programa sean retirados, sino que las poblaciones antes mencionadas como Pailitas sean incluidos y beneficiados con este proyecto que fue ejecutado por una duración de 10 años. Quiero aclarar también que no estoy en contra de los ocho municipios que hoy del departamento del Cesar están como municipios PDE. No, lo que yo exijo es que se incluyan cuatro municipios más dentro de estos municipios que gozan hoy de estar en el PDE. Porque es que, en realidad, el departamento del Cesar le aporta mucho al Estado en cuestiones de regalías, en los recursos de regalías. Y no es justo que solamente tengamos ocho municipios de los 25 que hoy tiene el departamento. Entonces, ojo, aclaro, no estoy en contra de los ocho. Simplemente lo que quiero decir es que deben incluirse cuatro más para que por lo menos tengamos 12 municipios como municipios PDE. Con el fin de brindar apoyo a los productores agropecuarios de la región, Fegas Cesar realizó conferencias sobre ganadería regenerativa dirigido por el ingeniero agrónomo Álvaro Aristizábal, experto en este tipo de explotación. La ganadería regenerativa es tratar de volver los suelos a su punto original. Se arruñan los suelos cubiertos de bosque, le dan porcentaje en bosque y se acumule nuevamente la materia orgánica que es la forma más económica y funcional de regenerar agua en el suelo porque no se hagan aguas de su plantilla que causan daño y erosión para que los regalos sean menos intensos, para que haya más diversidad de forraje y alimente a los otros animales y poder tener una ganadería mucho más sustentable. La ganadería regenerativa hace referencia al manejo de la ganadería amigable con el medio ambiente y autosostenible. Es un sistema que trata de recuperar el suelo, la vegetación y el bienestar animal. Según Hernán Gracias Aragón, representante de Fegas Cesar, este tipo de explotación se ejecuta sin utilizar fertilizantes químicos ni venenos y es un sistema netamente orgánico. Es importante mencionar que la ganadería regenerativa busca mayor rentabilidad. Tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible. Esto es un modelo autosostenible, es un modelo donde se está produciendo con las mismas utilidades del sistema porque es un sistema bastante rentable. Complacido de saber que centenares de estudiantes serán beneficiados con una nueva infraestructura para la dignificación escolar, el alcalde de los Vellenatos, Mello Castro González, llegó hasta la institución Eduardo Suárez Orcasita para, junto al rector y el consejo directivo, dar la apertura oficial a un comedor construido con recursos de padres de familia de dicho plantel. Agradecido con la inversión que hacen los padres de familia y la invitación es a todos los rectores también que puedan hacer esas importantes obras en sus colegios. Sabemos el compromiso del rector, sabemos el compromiso de los padres de familia y, hombre, el compromiso de la administración también va a llegar con las baterías sanitarias. Es por eso que nosotros nos sentimos complacidos de que hoy el esfuerzo es de la comunidad. No puede solamente ser la responsabilidad de la administración, sino también el compromiso es de todo. Y ese es el llamado que quiero hacerle, agradecerle también por estas inversiones y, por supuesto, agradecerle a todos los padres de familia porque sabemos que va a mejorar la calidad educativa y va a reducir esa brecha entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Por su parte, el rector de la institución, Luis Carlos Maestre, indicó que los padres de familia tuvieron a bien participar en el proyecto de construcción con aportes a este comedor, evidenciando el sentido de pertenencia que tienen por la institución. No esperaba menos del señor alcalde, así como los padres de familia a bien tuvieron participar en el proyecto de construcción con unos aportes de este comedor escolar que es significativo y que nos soluciona un gran problema para los niños. Entonces, el señor alcalde simplemente lo que nos ha hecho es que él también comprende que hay que tener la unión entre todos los estamentos. Trabajando de la mano el municipio con los rectores, con los padres de familia, con la comunidad, sacaremos adelante la educación del municipio. Esa es la meta de todos nosotros. Leo Churio Rondón, presidente de la Asociación de Pares de Familia, manifestó que cerca de 22 millones de pesos fueron los invertidos, lo que destaca la unión de cada actor de esta comunidad educativa. Un esfuerzo grande donde cada oro contribuye y cada peso contribuido por los padres de familia es muy, muy valioso. Aproximadamente 22 millones de pesos se recolectaron para este tiempo del 2020 y concluir con esa obra que habíamos empezado a trabajar desde el año pasado. Pues, ¿qué te puedo decir? Es una obra que quedó hermosa, maravillosa. Los mismos estudiantes dicen que quedó muy linda. Y de verdad agradecemos al compromiso también del rector por el trabajo mancomunado que hemos realizado con él, en el cual podemos llevar adelante este colegio, esta institución y las obras se dan a conocer por sí solas. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las Albojábanas. La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello, en el Canal 2. En el municipio de Manaure, a través del Canal 8. Y en el municipio de La Cagua de Ibirico, en el Canal 4. Somos CNC. Esta versión de ANATO dejó ver el interés que tienen diferentes países en aumentar el número de colombianos que viajan en calidad de turistas. ANATO es una buena oportunidad para potenciar las nuevas rutas aéreas que conectan a Colombia con ciudades como Chile, Argentina, Ecuador y Panamá, entre otras. Así lo dio a conocer el embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández. La importancia es una vitrina privilegiada para mostrar el turismo, para mostrar a nuestros países, a todos los colombianos, a todas las agencias de turismo, a todas las líneas aéreas, a las cadenas hoteleras. Y finalmente, y tal vez lo más importante, a todos los colombianos que en Chile tienen un lugar por seguir descubriendo. Porque muchos de ustedes ya lo descubrieron, muchos de ustedes ya están en Chile, de hecho son la segunda comunidad extranjera en Chile. Por lo tanto, Chile quiere invitarlos, que elijan Chile, porque en Chile lo imposible es posible. Perú fue el país invitado en esta oportunidad, pues en 2018 se registraron un total de 156 mil visitantes extranjeros a Colombia provenientes de Perú, es decir, 7% más que en el 2017. Bueno, traemos una propuesta cultural, de naturaleza y sobre todo de saber que Colombia, que es un país vecino y querido, está contribuyendo a que nuestro país pueda ser conocido. Y Anato, en su edición 39, pues nos ha ayudado a poder consolidar nuestro destino. Colombia representa el cuarto país emisor de turistas en la región para Perú y eso es, digamos, eso es bueno, eso es bueno para todos. Salta, provincia ubicada en el noroeste argentino, participó por séptima vez consecutiva en la vitrina turística Anato con el objetivo de seguir posicionando a Salta como uno de los destinos preferidos por los turistas colombianos. Salta es un destino diferente, es otra Argentina por ahí de la que se imaginan o que conocen los colombianos, pero cuando nos conocen se enamoran de Salta. Finalmente, Anato reunió a representantes del sector turístico, operadores de líneas aéreas y diferentes agencias hoteleras que buscan ampliar su mercado desde y hacia Colombia. La importancia de Anato aquí es mostrar la diversidad que hay en nuestro país y obviamente en diferentes países, en este caso Chile, Ecuador, República Dominicana, México, pero resaltar muchísimo lo que es el turismo colombiano. Como pueden ver, hay muchísimos departamentos, regiones y municipios que nos quieren contar lo bonito que hay en sus tierras. Un empleado del gigantesco cervecero Molson's Courts, que acaba de ser despedido, abrió juego este pasado miércoles en la planta de la ciudad de Milwaukee, norte de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump dijo que cinco personas murieron. Las palabras de Trump al inicio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el nuevo coronavirus, fue el primer balance oficial del último caso en la epidemia de violencia armada o que azota a Estados Unidos. Un malvado asesino abrió juego contra una planta de la empresa cervecera Molson's Courts, quitándole la vida a cinco personas y dejando varias personas heridas, algunas gravemente, dijo Trump. El alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, había declarado antes que había múltiples muertes y que creía que esto incluía al atacante. Medios estadounidenses, entre ellos ABC News y la filial local de Fox, informaron que el atacante había perdido su trabajo con el gigante cervecero, propietario de las marcas Courts y Miller. La televisora local afiliada de CBS dijo que el tirador aparentemente había robado la tarjeta de identificación de otro empleado con el cual ingresó armado al complejo de oficinas. El diario Milwaukee Journal Sentinel dijo que seis personas murieron en el tiroteo, además del atacante. La afiliada de CBS dijo que fueron cuatro los muertos, así como el tirador. La policía de Milwaukee tuiteó por su parte que el incidente seguía activo, pero que ya no constituía una amenaza. La división de Chicago de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Juego y Explosivos también estaba presente en el lugar. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Exmarine bate récord mundial de plancha abdominal, permaneció más de ocho horas en esa posición. Ahora, este hombre de 62 años busca batir el récord al mayor número de flexiones realizadas en una hora. George Holt, como se llama el hombre, logró permanecer en la posición de plancha, plank o tabla durante ocho horas, quince minutos y quince segundos, obteniendo un récord mundial validado por los Guinness World Records. La marca anterior la tenía Juan Wyndon, quien en 2016 logró permanecer ocho horas y un minuto en la difícil postura. El exmarine, quien ya había intentado romper el récord en 2016, indicó en diálogo con CNN que se preparó durante el último año y medio para cumplir su objetivo. Permanecía cuatro o cinco horas al día en la postura de tabla y realizaba más de 700 flexiones al día. Luego de finalizar el récord, Holt realizó 75 flexiones rápidas y afirmó que su nueva meta es lograr el récord mundial al mayor número de flexiones realizadas en una hora, que hasta hoy en día está en 2.806. ¿Qué tal esto? Un perrito apareció en una estación de policía y se reportó como extraviado. Pese a que llevaba un collar, su placa se había desprendido. Un curioso suceso ocurrió en una estación de policía en Odessa, en Texas, cuando un perrito llamado Chico acudió a la comisaría, se dirigió a la recepción y se paró en dos patas con la intención de reportar que se encontraba extraviado. Ante el curioso momento, los agentes le tomaron fotos y las compartieron en su cuenta oficial de Facebook. Incluso bromearon porque inicialmente pensaron que el animal solicitaba empleo como perro policía. Estábamos todos emocionados de tenerlo en el edificio, comentó el sargento Rusty Martin, uno de los oficiales que presenció el momento. Teníamos una pelota de tenis y se lamentamos por un rato en el vestíbulo. Todo mundo se enamoró de él, comentó. Pese a que el animal llevaba un collar, su placa se había desprendido, por lo que fue necesario llamar al Departamento de Control Animal para su respectiva identificación. Lamentablemente, antes que llegara la organización, el animal decidió abandonar el lugar de forma inesperada. Poco después, el dueño de Chico informó al Departamento de Policía que el perro había regresado sano y salvo a su hogar. Un perro que había sido abandonado en un cementerio y fue atacado por una jauría de perros, fue rescatado por una escuela. Ahora viste uniforme y asiste a clases. De acuerdo a varias publicaciones en internet, ese tierno perro fue rescatado por el director y la maestra de una escuela en la provincia de Tocat. Según relatan, Findic estaba herido en un cementerio tras el ataque de los otros animales. Los docentes decidieron llevarlo a las instalaciones para cuidar de él, mientras se recuperaba de las lesiones, pero su cariño se fortaleció y decidieron adoptarlo. Ahora es tratado como un alumno más del instituto y en algunas ocasiones entra al salón de clases a escuchar las instrucciones, mientras usa el uniforme azul que visan todos los niños de la provincia. Fueron los pequeños quienes eligieron su nombre y ahora se turnan su cuidado para que nada le falte a este valiente compañero. Una familia de la provincia de Yunnan, China, crió por dos años a un oso, creyendo que era un perro de raza Mastiff tibetano, un perro que se ha admirado por su gran tamaño. La familia Yunnan tomó la decisión de comprar un perro Mastiff tibetano, pero fueron estafados. En lugar de recibir la mascota que querían, obtuvieron un oso negro asiático. La primera en notar algo distinto de su perro fue la madre de la familia, quien no podía creer lo mucho que comía su nueva mascota. Comía una caja de frutas y dos cubos de fideo cada día. Cuanto más crecía, más parecía un oso y tengo un poco de miedo de los osos. Mencionó la mujer. Además, las sospechas de la familia aumentaron por la facilidad que tenía su Mastiff tibetano para caminar en dos patas. Luego de que la familia informara a las autoridades sobre las sospechas de que su perro era en realidad un oso, el Centro de Rescate de Animales Salvajes de Yunnan rescató al animal para llevarlo a su entorno natural el 14 de mayo de 2018. En la actualidad, el oso ya es un adulto joven que pesa aproximadamente 113 kilogramos y que está siendo vigilado por las autoridades, ya que estas bestias están en peligro de extinción. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias. Búscanos en las redes sociales como arroba cncnoticias valledupar. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos. ¿Qué tal?